En esta diapositiva nos muestran un mapa de 2014 donde con base en el índice de masa corporal que se calcula del peso en kilogramos dividido por la altura en metros al cuadrado. Entonces, de acuerdo con el índice de masa corporal, establecen en qué países más del 55% de la población está en obesidad y tanto en hombres como, tanto en mujeres como en hombres. En esta parte de la diapositiva están ejemplos de algunas moléculas relacionadas con la regulación del apetito, del peso. Entonces, las adipoquinas que son citoquinas que se producen por el tejido adiposo. Por ejemplo, la resistina está relacionada con la obesidad, con la diabetes tipo 2, con un incremento en la producción de LDL. En el hígado. Y además, tienen un efecto negativo sobre la acción de las estatinas. La leptina suprime el apetito. Es contrarrestada por la grelina. La resistencia a la leptina está relacionada con la obesidad. Disminuye la síntesis de endocannabinoides o anandamidas. Altos niveles de fructosa están relacionados con disminución en los niveles de leptina y del receptor de leptina. Apelina, por ejemplo, está relacionada con promover la angiogénesis. Es un vasodilatador y aumenta el consumo de agua. Pero en general se considera que baja la presión sanguínea. La quemerina estimula la lipólisis, está asociada con la resistencia a la insulina. La grelina, entonces ya no es producida por el tejido de hipólogo, sino que es producida por el tracto gastrointestinal. Se estimula su producción cuando el estómago estaba vacío. Por lo tanto, aumenta el apetito y es contrarrestada por leptina. ¿Y el neuropéptido Y? El neuropéptido Y es un promotor de hambre. Es bloqueado por leptina. Es un vasoconstrictor. Favorece el crecimiento del tejido adiposo. Alivia de la ansiedad y el estrés. Disminuye la percepción del dolor. Disminuye la presión sanguínea. Aumenta con el estrés y protege del alcohólico.